No hay mal que dure cien años, mi cuerpo Todo lo que nace muere, esa es la ley de la vida No me preocupo por nada, nadie nació más y mía Se dice que me andan buscando y dicen que es pa' matarme Uno se muere ese día, no cuando le advierte nadie Cuando le toca, le toca Aquí o en otros lugares Por eso solo andaría yo, olvidarme de empezar Un barco de cualquier puerto, donde le arrodillo a nadie Me cuelgo en cualquier cañera Aquí o en otros lugares